Cierro mis ojos Cierro lo mucho que tú me quieres ¿Para qué creas? Para que pienses que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos Para que tú, tú me quieras libremente Para que tú, tú me mires y no tiendes Y puedas darme tu amor Tal como él Se llora mis ojos Para que mereces mis manos Suplente Para que corran tus dedos Por mi piel Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas Yo puedo, 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 puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, 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 quiero vivir libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar Si me vas a molestar No vuelvas No vuelvas Si me vas a consentir Que yo vende sobre aquí Si me vas a molestar No vuelvas No vuelvas No vuelvas No, no, no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas